hola bienvenido a mi taller te habla Saida Hernández de Creación Design Wheel en este vídeo les traigo un nuevo proyecto este en este proyecto hicimos el ayudante de santa club un duende así que le presento el nuevo proyecto mire hicimos unos duendecitos que ayudan a san nicolás a santa club en estas navidades así que mire qué bello así que si quieres ver cómo hicimos estos bellos duendes te invito a la mesa de trabajo bueno entonces que en este vídeo les muestro los materiales que vamos a utilizar para este proyecto y vamos a utilizar nuestra pinza punta redonda vamos a utilizar la pinza punta plana la pinza mandril y si no tiene puede utilizar la pinza punta redonda vamos a utilizar la pinza de corte vamos a utilizar la pinza de silicón vamos a utilizar lija para los ganchitos mire y aquí vamos a hacer este este duende yo le llamo el duende del 2020 y bueno mire vamos a hacer como está aquí entonces necesitamos perlita que tengo una perlita tenemos mostacilla de mostacilla blanca vamos a tener este estos son rombos y es un rombo número 8 puede ser número 6 tenemos 1 2 y 3 deseamos 3 verde necesitamos separadores bueno vamos a necesitar 6 6 verde porque 3 de aquí y 3 de este 2 separadores 2 perlas estas perlas son número 10 3 puede utilizar perlas 8 o la perlas 6 si lo quiere más chiquito mire vamos a utilizar mostacilla que tenemos esta silla esto es un mostacilla un poquito más grande y son un vidrio y son así bien brillantica no son como estas que son opacas y bueno mire voy a necesitar para el bracito vamos a necesitar 36 o sea serían 12 mostacillas blanca para el brazo y 6 de y 12 para el rojo también de los piecitos tenemos rojos y tenemos blanco entonces mire en total del rojo vamos a utilizar 36 18 9 12 24 24 rojo y 24 blanquito blanco blanco o transparente yo lo usé transparente porque no tenía blanco entonces este vamos a necesitar dos gotas dos gotas grandes pues si lo hace pequeño esto entonces tiene que poner la gota más pequeña esto lo dejamos a su gusto y vamos a utilizar rombitos más chiquitos estos son número 4 entonces serían 2 y 2 4 vamos a utilizar 4 esos son los materiales que vamos a utilizar para hacer el duende y vamos a utilizar el alambre calibre 18 para hacer el ganchito que tenemos aquí vamos a utilizar el 22 para armar el el duende esos son todos los materiales que necesitamos para este proyecto así que una vez que tengamos nuestros materiales comencemos bueno mire en este paso vamos a empezar a hacer el duende y lo vamos a hacer por parte entonces lo primero que vamos a hacer es para hacer este que es la parte del gorrito de su gorrito yo creo que tú voy a apagar las y el vacío entonces mire el gorrito lleva este vamos a meter las dos mostacillas primero la mostacillita y esta mostacilla son de 1.5 como les dije y la perlita que es de 4 milímetros entonces con mi con mi pinza punta redonda le voy a dar un doblecito bien chiquitito bien chiquitito mire lo voy a cortar un poquito porque lo quiero más chiquitito se lo ha cortado un poquito pero por aquí mire como por aquí así y con la pinza plana vamos a aplastar un poquito en la punta mire vamos a aplastar vamos a llevar bien prestadita bien aplastadita ahí mire y no queda así mire la punta nuda queda bien apretadita entonces vamos a bajar todo esto y aquí bajamos y vamos a hacer el arito que lo podemos hacer con esto por aquí chiquitito y recuerde eso te lo dejo para que pueda hacerlo todo el mismo tamaño los dos mire entonces este es su gorrito o sea lo que va arriba del gorrito bueno ahí está mire en cerrar esto bien cerradito y queda así mire bien cerradito entonces que ya tenemos la parte de arriba entonces mire aquí vamos a hacer la segunda la segunda parte vamos a hacer los bracitos y cada bracito lo vamos a hacer por separado entonces vamos a acomodar el mismo alambre 20 22 vamos a meter todas las cuentigas que haga hace para el bracito entonces que miramos a meter así de arriba para abajo entonces vamos a meter un rojo un blanco o un transparente cualquiera de los que tenga otro rojo otro transparente otro rojo y otro transparente y de último vamos a meter el cristalito que es un rombo de 4 milímetros pero me quiere conseguir el huequito y ahí está mire entonces no va a quedar así entonces que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el gorrito vamos a hacer un doblecito bien chiquitito y voy a cortar aquí y voy a cortar aquí la punta un poquito para que no me quede tan larga la punta y hacemos el doblecito ahí está mire entonces como vamos esto aquí bien usamos todo y nos queda siempre entonces aquí pegamos bien las cuentitas las bajamos y vamos a hacer su bracito del mismo tamaño mire que esto se bajó de aquí del mismo tamaño mire y acomodamos bien el arito y nos queda así mire entonces cortamos esto por acá y aquí está el bracito mire entonces su bracito tiene que ir bien apretadito bien acomodadito aquí para que no se vaya a salir nada y quede así mire entonces hacemos el otro el otro bracito y ya regreso y mire que están los dos bracitos estos dos bracitos y ahora y mire ahora nos falta hacer los piecitos bueno mire en este paso vamos a hacer ahora los piecitos como esto entonces los piecitos en los piecitos vamos a cortar alambre vamos a cortar de los 22 vamos a cortar dos pedazos de 5 centímetros vamos a cortar los dos de una vez entonces con mi pinza punta redonda vamos a hacer aquí un arito y le voy a dar como dos puertitas más o menos que quede así y por ahí vamos al alambre y la punta de este alambre la vamos a dar vueltas así y lo vamos a meter por el arito que hicimos entonces esto hay que usar la pinza para podernos ayudar con esto mire ahí va vamos a metiéndolo, metiéndolo, metiéndolo hasta que termine de entrar mire entonces con la pinza plana nos vamos a ayudar y la vamos a meter más para que quede así mire va a quedar con una agujita este es como un alfileres y lo apretamos un poquito más y nos queda así mire entonces una vez que lo tengamos aquí voy a acomodar aquí y voy a acomodar alambre porque el alambre se nos tuerce un poquito entonces lo vamos a poner derechito y mire nos queda como una aguja entonces aquí vamos a meter primero el cristalito y este es un cristalito número 8 después metemos las mostacillas que sería uno rojo uno blanco uno rojo uno blanco y uno rojo hombre yo había dicho que eran 3 blanco y 3 rojo pero no son 2 blancos o 2 transparentes y los 3 rojos así que son menos blancos entonces aquí giramos voy a cortar por acá y aquí vamos a hacer el arito no sé como quedó mucho corto vamos aquí para que quede derechito y ajustamos el arito y nos queda así este es su piecito entonces hacemos lo mismo con el otro y ya regresamos y bueno mira que tenemos los dos piecitos así que ya estamos listos mire facilito facilito chica le traigo este este duendecito 2020 así que ahora lo que nos falta es ensamplarlo entonces bueno mira vamos a utilizar el mismo 20 el mismo 22 perdón y como dará que él el alambre y bueno mira que vamos a empezar de este de abajo para arriba este va a ir así después vamos a poner las manitos sus manitos sus manitos por aquí están sumaditas no importa que quede así después viene la perlita después viene el separador el gorrito que sería el conito y después vendría su como se llama la parte del gorrito ahí está entonces aquí vamos a hacer el arito y vamos a darle tres vueltas a esto uno dos y tres vueltas vamos bien el alambre que no quede pegadito y lo vamos a cortar y lo vamos a cortar por aquí que quede bien cortito y aplastamos la punta acuérdense de cuidar sus detalles que la punta esté bien aplastadita para que no la activen y no se le vaya a quedar por ahí pegada de la ropa y así vamos a subir todo esto y esto nos va a quedar así aquí está el duende 2020 entonces que vamos a apretar esto que no quede esto bien apretadito aquí vamos a bajarlo ahí para hacerle su arito entonces que yo voy a hacer un arito con el número 2 de la pinza de mandril ahí mire entonces con mi pinza plana lo sostengo y le voy a dar unas dos cuartitas que me quede bien pegadito esto mire y ahí está mire y lo cortamos por aquí bien pegadito también y con la pinza plana como vamos a la punta que nos quede bien escondida la punta y aquí estamos mire entonces su bracito lo vamos a bajar así y le bajamos este otro así mire ahí están sus bracitos y como los bracitos se mueven no queremos que se mueva lo que podemos hacer aquí es agarrar el alambre porque esto se mueve mire entonces si no los brazos le van a quedar así torcidos todo feo y queremos que ella le quede sus bracitos aquí entonces mira lo que vamos a hacer es que voy a agarrar acá y con el alambre le vamos a dar vuelta aquí en su cabeza y ahí no se mueve y damos dos vueltas nada más y ya y acomodamos por acá y acomodamos el alambre bien arregladito y este otro lo pongo por acá y lo corto por aquí y lo acudamos y ya no se mueve sus bracitos y esto tiene que estar derechito y este también tiene que estar derechito entonces agarramos las pinzas agarramos las dos pinzas planas y lo vamos a poner que nos queden los dos derechitos mire las dos argollas tiene que estar derechito entonces esta será la parte de adelante y aquí vamos a poner sus piecitos y abrimos mire entonces esta es la parte de adelante estos aritos tienen que ir hacia atrás así entonces lo cerramos bien para que no se salga y le ponemos el otro mire esto si lo quieren hacer más chiquito lo pueden hacer más chiquito lo que tienen que poner es la gota y la perla más chiquita para que le quede más chiquito si quieren el arete más chiquito acá para decorar mi perla adelante que ya esté entonces esto va para acá así bueno y mire cómo queda mire qué bonito mire qué bonito mire entonces ahora aquí esto lo que nos hace falta es hacerle su ganchito para la areta, así que nos vamos para el próximo paso, mire para hacer el ganchito vamos a hacerlo con el calibre 18 lo puedo hacer con calibre 20 yo lo voy a hacer con el 18 entonces aquí mire voy a dejar un milímetro un centímetro perdón un dedito un dedito de una marca de mi dedito, entonces aquí bajo mi alambre y pongo mi pinza plana y esta pinza plana yo la marco mire por aquí y el otro yo lo hice con esta marca por acá entonces te marque la pinza para que sepan el tamaño del arito, del ganchito entonces aquí pongo la pinza redonda y vamos a subir el alambre y nos va a quedar algo así mire entonces esto es un ganchito del lado derecho y un gancho izquierdo este lo hice yo hacia mi derecha entonces este lo que me toca hacerlo hacia mi lado izquierdo entonces yo lo pongo aquí así ahí y lo que hago es que lo bajo ahora hacia mi lado izquierdo así y aquí dejé mi 3 dedos entonces tiene que dejar lo mismo que dejó en el otro vamos a ver cuántos son le digo los 3 de mi dedo que siempre se me olvida que son más o menos 5 y medio voy a dejar 6 o los 5 y medio yo voy a dejar los 5 y medio porque en el otro ya yo le dejé mi marca que fueron mis 3 deditos ahí entonces yo lo voy a cortar ahí para que los dos me queden iguales entonces aquí voy a cortar aquí la puesta que me quede redonda y es hacer un espiralito y este espiralito lo vamos a ir haciendo de esta manera así que no va ahí pegadito mire que no está pegadito entonces agarro la pinza punta redonda para ayudarme un poquito y con la pinza de silicón termino de darle la vuelta mire y esto hay que darle duro porque este es un alambre duro 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 y le voy dando hasta traérmelo hasta aquí mire ahí y una vez que lo tengo aquí ya espérame para enderezar esto una vez que esté aquí voy a darle otra vueltita ahí y vamos a acomodar esto que se me torció aquí mire que nos quede derechito así entonces cuando esté ahí con la pinza plana voy a llevarme el espiralito para abajo mire ahí y lo acomodamos y ahí ya está mire este ganchito este ganchito esto después ya usted lo va acomodando lo va haciendo más bonito bien arregladito que todo le quede todo derecho mire así y bueno mire aquí ya están listos los ganchitos entonces acuérdense que estos ganchitos tiene que lijarlo para que no lastime entonces yo le voy a pasar con este si no tiene le puede pasar una lima de uñas que le puede ayudar también listo mire entonces esto lo abrimos acá así para poder meter al duende mire entonces este duende va para allá a ver este es el frente entonces lo ponemos aquí así mire este es el frente y una vez que esté adentro damos presión aquí y cerramos este mire que quede bien cerradito y ya comamos el pin y nos queda así mire entonces hacemos el otro con este mismo aquí hacemos el otro igual al otro ahí está apretamos si no puede lo puede apretar con la pinza punta plana así me da y lo acomoda y lo va acomodando bien y ahí mire eso no se sale de ahí bien seguro eso no se va a salir de ahí chica y bueno mire ya esto lo único que me falta aquí para completar mis aretes es que le faltan los taponcitos pues mire entonces aquí está listo el tapón entonces taponcitos tiene que ser de goma chica para los alambres triple A utilicen taponcitos de goma de silicón pero no de metal porque si no le falla el alambre le quita el polímero al alambre entonces aquí estamos listos mire qué bello quedaron esto les muestro cómo quedaron nuestro amiguito el duende de la navidad 2020 así que chicas este gorrito lo podemos acomodar aquí también que nos quede así más para bajito aquí también más para bajito y mire que bonitos mire qué bonito bueno chicas espero que les guste que los hagan y yo me voy a despedir y yo me voy a despedir este video mire mire este les cuento que va a estar el 28 de este mes vamos a estar haciendo los videos de este curso el curso de bisutería 2020 pues terminará el 28 de diciembre porque ya el año el año que viene dios mediante con el favor de dios vamos a empezar a hacer un nuevo curso pero primero necesitamos que voten por esa idea que tenemos es una idea de combinar la arcilla polimérica la resina y alambrismo así que si les gusta la idea vaya y bote la encuesta que tenemos en el canal este si no se ha suscrito a este canal suscríbase dele a la campanita para que youtube le notifique cuando estemos subiendo estos este nuevo curso este después también más adelante le estaré notificando la fecha en que iremos a empezar este curso tal vez en enero pero no sé qué fecha así que después le estaré diciendo en qué fecha la vamos a subir bueno eso ha sido todo de mi parte de verdad que muchas gracias por todos sus comentarios gracias por sus bendiciones gracias por haberme seguido durante todo este curso gracias por sus like por compartir y de mi parte será hasta el próximo video así que no se lo pierda porque va a estar muy pero muy pero muy bueno gracias adiós si no te has suscrito aún a este canal te invito para que te suscribas por aquí recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique que hemos subido un nuevo video y por aquí verá otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones gracias adiós